1 Vamos, vamos, vamos Bayer Monchis Bayer Monchis Monchis Uy, los Monchis Vamos a dejarlo así, ya está Uy, los Monchis Oye, los uniformes nuevos preciosos, eh Gracias Muy Monchis Arriba Ya está, basta Ya está Muy bien Claro por abajo Qué buena Spurs Qué buena Spurs Vamos Muy bien Spurs Buenísima, tío Ibai, vamos Buena Bien, bien, bien Espérate Spurs Te pongo a ti a sacar Y voy yo en corto, ¿vale? Que tengo 90 y pico de centro De centro Da, dale Lo voy a sentar o no Sí, sí Pero va a centrar Fran Luque Se nota ¡Se nota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! Bueno, Fran Luque acaba de dar cátedra, eh Acaba de dar cátedra Fran Luque, nivel ya friki total, eh Que tengo 99 centros, tú Vaya friki Bueno, lo acepta Va, va No me jodas ¡Bieeeen! Venga, grande Arriba, pégala, que es la última, arriba ¡Pum! En plan ¡Pum! Buena, 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 buena ¡Sí! ¡Ojo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No me jodas! ¡Uuuuuh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Soy fan de Juan Ochoa! ¡Soy fan de Juan Ochoa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juan Ochoa, casita! ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien, Mario! ¡Juan Ochoa, casita! Bueno, bueno… ¡Chavales, aguantemos! ¡Increíble! ¡Sí, sí, sí! Lo estamos haciendo bien, pero no nos confiemos Con clase, eh Con clase Ahí está Esa es, con clase Sigue social, sigue, sigue Más, más, más Toma Ahí Ahora sí Ahora sí Y ahora mira lo que hago ¡Sigue, babón! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Nooo! 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 Ay, ha entrado en el círculo Ya, adelante con el círculo Vamos, vamos, defensa Muy bien, Poli Buenísima, buenísima, Poli Buenísima, Poli Sin querer Coño, normal Sin querer queriendo Lunes en la mañana ¿Unos? ¿Unos? ¡Uf! Casi se la llevo Cubran el pase ¡Epa! Buena, Mario Perdón, Mario Perdón, Mario Tranquilo, tranquilo No, bueno Ah, no, bueno La pongo, la pongo Está padreando, eh No ¡Pues toma, padeo! 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 ¡Qué pasada! ¡Increíble! ¡Se le arregló! ¡Se le arregló! ¡Se le arregló! ¿Te das cuenta que si centras pa'lante podemos marcar? Se le arregló el pie Se le arregló el pie Se le arregló el pie Es que el pie antes me lo ha entorcido Ahora me lo ha arreglao La risa de Mario, esa es la que me gusta Te quiero, Pol A peter A peter A peter ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Mírame! ¡Gol ahí! ¡Bien, chicos! ¡Una más! ¡Qué precivilis! Y les teníamos miedo, eh ¡Una más! ¡Una más! ¡No son malos! ¡Qué bueno eres! ¡Arriba! ¡Juan, Juan! ¡Venga, minutito de gloria! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡No, pero, pero! ¡Juan de mi joyas! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! Una cosa, una cosa No escuché el JuegaJuan Entonces me asusté Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no va a volver a pasar? Ay, Dios mío Mira, el pico… Uy, el pico… Dame y te doy, dame y te doy Mira el pico, mira el pico, Fran ¿Venga? Y la pones Madre mía, aquí hay un patecito ¡Dale, dale! ¡Qué burro! ¡Sí, Spurs! ¡Sí, Spurs! ¡Oh! ¡Qué jugar! ¡Qué locura, González! ¡Qué locura, González! ¡Pide perdón, pide perdón! ¡A la madre! ¡Qué burro, González! 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 ¡Una más y sexta! No me lo puedo creer, tú Concentración La equipación de Andrés Iniesta Y tiene Rakuten Es verdad Venga, equipo Aquí se decide todo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Otra vez El partido muy importante de temporada, eh ¡Cánticos en el chat! ¡No, de la historia! ¡Cánticos, por favor! ¡Cánticos, sí! ¡Aire! ¡Pongo el aire, va! Bien, Fran ¿De Jota? ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Es increíble! ¡Queda mucho! Pero te debo un pie, un pie, vamos ¡En el minuto dos! ¡En el minuto dos! No puedo hacer nada, tío Buena, 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 Ibai Buenísima ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Es que el personaje se enloquece! ¡No! Te lo juro, te lo juro Amigo, te lo juro Te lo juro Que tenía el L1 Y de repente cambio la pantalla Porque estaba viendo la portería del otro Porque estaban en esa zona Regreso a la mía Y estaba en media cancha El hijo de la gran puta Es que no tiene sentido La otra ¿Vale? Por si acaso Y está en Peter también Vale, estamos arriba ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Centro! 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 ¡Por favor, muy serio! Mario, te quiero Va, va, sigamos Sigamos ¡Qué bolea! Golazo colgado ¡Qué bolea! Buena, buena, buena Desde que se arregló el pie a Chocer Las metemos todas Desde que te doy en el pie Ya está Chocer, hijo Los zapatos, Chocer Lo que nos hemos perdido a Chocer Contigo Acaban de ver a mi personaje Meterse en la toma Y salir corriendo Es que no tiene sentido El hijo de puta Buena ¿Cómo pasó? ¿Te ves Spurs? ¿Te ves Spurs? ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Pola, pola, pola! ¡Qué bien, Spurs! ¡Impresionante, Spurs! ¡Increíble, Spurs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, peluca! ¡El peluca sape! ¡Había cuatro para rematar a ellos cinco! ¡El peluca sape! ¡Éramos cuatro o cinco para rematar, tú! Ha sido un pase a la muerte perfecto, eh ¡Eli! ¡Premíntala! ¡Chicos, un minuto! ¡Vamos! ¡Sea árbitro de mierda! Tranquilos, que no hay que atacar ¡No hay que atacar! ¡Perdamos tiempo! ¡Perdamos tiempo! ¡Permuta! ¡No! Tranquilo ¡Mente fría! ¡Con el cuadrao, con el cuadrao! ¡No saques! ¡Arriba, arriba! ¡No voy a sacar mucho tiempo! ¡Cuadrao, cuadrao, cuadrao, cuadrao! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Sí! ¡Durísima! ¡Sí! ¡Con ese peche! ¡Con ese peche! ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Somos de sexta! ¡Somos de sexta! ¡Somos de sexta! ¡Somos de sexta! ¡Vamos! ¡Yo estuve aquí! ¡Yo estuve aquí! ¡Mmm! ¡Vamos, coño! ¡Muy bien! ¡Subimos! 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 ¡No! 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 ¡No!